Another break in the world, otro más que pasa a engrosar el exclusivo círculo de los superdeportivos con más de 600 caballos. El Chevrolet Corvette ZR1 es el modelo más potente de la gama, con un equipamiento y prestaciones fuera de serie. Es el sueño de casi seis generaciones de conductores de todo el planeta y se ha convertido en todo un icono en el mundo del motor. Su precio en España sobrepasa con holgura los 150.000 euros. Y el corazón de la bestia no es otro que un propulsor LS9 de 6,2 litros con 8 cilindros en V y turboalimentado. Este impresionante automóvil de 647 caballos de potencia alcanza en un suspiro los 330 kilómetros hora. El par motor es de 807 newton metros a 3.800 revoluciones por minuto. El consumo medio se sitúa en los 14,8 litros a los 100 y las emisiones de CO2 son de 355 gramos por kilómetro. Los afortunados propietarios de un ZR1 podrán participar, previo pago, en el programa Corvette Experience Engine. Es decir, podrán ayudar en las tareas de ensamblaje al operario encargado de montar a mano su motor en la planta de Chevrolet en Wixon, Michigan. Es el representante perfecto de la esencia de la deportividad en estado puro. Un tracción trasera con el habitáculo muy retrasado y un monstruoso propulsor oculto bajo un descomunal capó de fibra de carbono con una ventana transparente de policarbonato que permite ver en el motor el logotipo de Corvette y la leyenda LS9 Supercharged. El interior presenta materiales y acabados de la más alta calidad. Incorpora la inscripción ZR1 en las puertas, los cabeceros de los asientos y en el tacómetro. El sistema de audio Bose con siete altavoces de alto rendimiento se controla desde el volante. Incorpora un paquete de aislamiento acústico y cuenta con la tecnología Head-Up Display. Es un tracción trasera con transmisión manual de seis velocidades, aunque como dato curioso, no alcanza su velocidad máxima en la última relación, sino que lo hace en la quinta marcha. La sexta sirve como desahogo para el motor, ayudando a reducir el consumo. El sistema de control de tracción PTM funciona a la perfección. Está diseñado para estabilizar al vehículo a altas velocidades, maximizando el agarre incluso cuando se realizan cambios bruscos en la dirección de la trazada o en pavimentos irregulares. El Launch Control es otro elemento que acentúa el comportamiento racing de este superdeportivo. Monta frenos cerámicos de alto rendimiento firmados por Brembo. La suspensión mezcla soluciones electrónicas vanguardistas con unas anacrónicas ballestas transversales. Los amortiguadores utilizan la tecnología Magnetic Selective Ride Control. En vez de aceite, utilizan un fluido magnético que se hace más o menos denso en función de las necesidades de conducción. Al César lo que es del César. Si lo que te gusta es vivir sensaciones que solo pueden proporcionar un reducido y exclusivo club de vehículos, el Chevrolet Corvette ZR1 es tu elección. No es un coche tan sofisticado y elegante como sus competidores europeos, pero interpreta su papel a la perfección. El César lo que te gusta es vivir sensaciones que solo pueden proporcionar un buen 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 Gracias.